con la información que tengo hoy no habría entrado al gobierno los duros apuntes de gaviria sobre petro el ex ministro de educación habló sobre el primer año de la presidencia en su libro la explosión controlada señaló al mandatario de estar en la soledad de la ilocuencia con información que tengo hoy no habría entrado al gobierno petro esa fue la dura frase del ex ministro de educación alejandro gaviria sobre la presidencia de gustavo petro y su primer año en el poder la aseveración de gaviria quien sólo duró seis meses en el gobierno y salió en el primer mesón ministerial tras plantear sus interrogantes sobre la reforma a la salud surgió durante una entrevista acerca de su nuevo libro la explosión controlada la encrucijada del líder que prometió el cambio en el que relata los pormenores de la administración petro el ex ministro vaticina que va a haber una atención muy grande una contradicción entre las promesas de cambio que son grandilocuentes y las realidades que tiene el país esos comentarios los hizo en una conversación con la periodista maria isabel gruega del tiempo en la que también sostuvo que petro plantea al mundo entre contradictores enemigos y los amigos le queda difícil entender que los contradictores no son enemigos y que esas visiones del cambio podrían incluso complementarse en la explosión controlada el ex ministro relata la escena de una reunión con alcaldes del pacífico en la que los administradores locales le plantearon los problemas de sus municipios al presidente pero durante la que el mandatario decidió no hacer referencia a los temas sobre los que le habrían llamado la atención esos funcionarios por eso david y afirmó que es como si a él le interesaran las angustias de la gente en teoría pero no tanto en la práctica esa imagen es una especie de paradoja que llamé la soledad de la elocuencia el ex ministro dice que en petro prevalece la visión del agitador y no del negociador que en 2022 decidió hacer un gobierno en coalición con otros partidos y comentó la acusación que le han hecho varios sectores políticos al presidente de querer que el congreso sea notario de sus reformas el congreso no debe convertirse automáticamente en un notario del plan de gobierno por eso fui muy duro en los consejos de ministros con la idea de que sin flexibilidad programática un gobierno de coalición no puede funcionar aseveró alejando gaviria en su conversación con maria isabel rueda